Bien, estamos a 4 minutos de las 10 de la mañana con estos 20 grados de temperatura y vamos a hablar de este cumpleaños número 7 de Expo Cannabis, una edición que en este año se estará enfocando en el uso de esta sustancia en el ámbito medicinal. Mercedes Ponce de León, codirectora y fundadora de Cannabis Uruguay, integrante además de la comisión directiva de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal. Nos acompaña una vez más esta mañana en Arriba Gente, primero que nada la bienvenida. Buen día, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, decíamos Expo Cannabis normalmente todos los años, todas las ediciones, como que presenta una suerte de subtítulo que es hacia la propuesta que este año tiene que ver con... Este año el claim del evento es de la revolución a la evolución. Sentimos que el evento en un primer año era como un acto revolucionario y hoy en día ya estamos viendo a una industria mucho más evolucionada, a nuestro país mucho más maduro, a nuestro vínculo con esta sustancia. Y dentro de un ámbito de crisis mundial económica, nuestra intención es poner el foco en las oportunidades laborales que esta industria trae a nuestro país. Así que el foco va a estar mayoritariamente en el tema del trabajo. Del trabajo. Y hoy por hoy, ¿qué podríamos decir? Porque a ver, uno ha escuchado el crecimiento que ha habido en nuestro país, pero no evalúa específicamente las diferentes posibilidades laborales que ofrece. De hecho, en su momento creo que todos nos fuimos quedando con aquella información de que eran muy pocas las farmacias a nivel de todo el territorio nacional que la vendían. No sabemos mucho sobre el tema de producción, no sabemos si ha aumentado, si no ha aumentado. Es decir, cada tanto hablamos del cannabis medicinal por determinado tipo de organizaciones o movimientos que requieren de uno u otro de estos productos o están pidiendo que sean habilitados. ¿Cuál es la realidad laboral que está presentando en este momento toda la industria canábica en el Uruguay? Bueno, la industria canábica se divide como la regulación en tres ramas diferentes. Está la industria de uso adulto no médico, que tiene sus licencias y se vende en las farmacias. Sin duda que todavía no llegamos a la demanda de que hay necesidad de un montón más de producción en este sentido. O sea, que ahí hay fuentes de trabajo que se estarían creando al crecer la producción y obviamente las oportunidades para más farmacias. Después tenemos la industria del cannabis medicinal, que esa es una industria que también está creciendo, que hemos conquistado algunos mercados también internacionales y que de hecho está en desarrollo, que hay un montón invertido, más de 70 millones invertidos hasta el momento y que tiene un potencial exportador de unos 36 millones de dólares en los próximos años. Entonces estamos hablando de una industria que ofrece oportunidades laborales, ya sea no solamente en lo que es la parte de laboratorio, sino en la parte de producción específica. Hay un montón de expertise necesario y un montón de necesidad de educar a nuestros empresarios, pero también a los operadores que trabajan en esa industria. Y por otro lado está la industria del cáñamo, que es un negocio agroindustrial, como podría ser la soja, que según el informe de Uruguay 21, podría ser el primer rubro agroexportador del Uruguay en los próximos años. Entonces estamos ante una oportunidad muy importante. De hecho, Leonardo Costa lo menciona como la industria del siglo XXI por excelencia, la más importante. Entonces esto no es una industria nueva, sino que es el resurgimiento de una industria que estaba presente en América Latina y en todo el planeta antes de la prohibición, como es el cultivo del caño, que es sustancias, plantas que no contienen THC, o sea que no son psicoactivas y que tienen aplicaciones en un montón de industrias, ya sea alimenticia, textil, de farmacéuticos, por supuesto, y aceites esenciales, pero también para el papel. La celulosa de cáñamo hace papel. Somos un país exportador de celulosa. Las proteínas de las semillas para animales, pero también para humanos, es la fuente proteica más importante del reino vegetal. Entonces estamos ante un superfood, como se le llama en los países del norte. Entonces la oportunidad existe. Realmente hoy ya estamos exportando toneladas de flores a Suiza y hemos conquistado en toda la industria mercados como Australia, Alemania a través de Portugal, Brasil, donde exportamos medicamentos. Entonces de a poco se va ramificando. Y claro, como el negocio internacional es nuevo, estamos haciendo history in the making. O sea, Uruguay está haciendo la historia de la exportación y el mercado internacional de cannabis. Es una gran oportunidad. Y le hablo principalmente a la gente del interior del país que esté escuchando el programa, porque son los productores rurales los dueños de este agronegocio. Es ahí a donde tenemos que llegar a la gente del interior del país. Así que los invitamos a todos a que puedan venir a Expo Cannabis a conocer de cerca esta industria y a escuchar, por ejemplo, una de las conferencias del Ministerio de Ganadería Agricultural Pesca, que va a ser cáñamo industrial como una salida laboral para los productores. Mercedes, te quería preguntar cómo es el tema de licencias y cómo es el tema de exportación. Porque recordamos, no hace mucho tiempo, las trabas financieras que se pusieron por parte de instituciones financieras para quienes realizaban transacciones con negocios vinculados al tema del cannabis. Sí, el bloqueo financiero existe hasta el día de hoy. Sigue existiendo eso. Sigue existiendo, eso es un tema internacional y no depende de Uruguay ni de nuestras condiciones. No, está claro que de Uruguay no depende, pero digo, no se ha salvado. Para nada, eso sigue existiendo a nivel internacional y creo que hasta básicamente hasta que el THC y cannabis no salga de la lista 1 de superfacientes controlados de las convenciones internacionales de drogas, va a ser difícil que los bancos con sedes en Estados Unidos, que son los principales bancos del planeta, sean los... ¿Cómo hacen las empresas para cobrar entonces? ¿Tienen que buscar canales financieros alternativos? Depende del país. En Estados Unidos convengamos que la economía es tan fuerte que existen bancos independientes, a los bancos muy grandes, digamos, y las economías funcionan en pequeños estados, en sus distritos con sus, digamos, bancos internos. Entonces, no es internacional. Uruguay no tiene esa posibilidad. Nuestro mercado es tan chico que todos nuestros bancos, incluso el BROW, depende directamente del Bank of America de Estados Unidos. Entonces, estamos atados de pies y manos por más que nuestro país sea legal, no podemos trabajar. ¿Pero eso no limita el crecimiento? Sin lugar a dudas. Y eso sucede en todo el mundo. Entonces, es un crecimiento que se limita no solo en Uruguay, sino en todo el planeta. Entonces, nos vemos afectados, pero no en desventaja, a no ser con Estados Unidos, por supuesto, que tiene el mercado interno. Pero lo interesante es que se han ido de a poco destrabando algunas cosas. Las empresas buscan las maneras legales para poder disuadir estas trabas y poder igualmente operar en nuestro país. Hay un gran esfuerzo de la industria canábica para poder seguir operando y poder realmente crecer y darle divisas a nuestro país. Y, sin embargo, la industria igualmente sigue creciendo. Más allá de estas contradicciones, tenemos más de 70 licencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca entregadas a empresas que producen cáñamo. Tenemos unas 19 licencias de investigación, 16 de industrialización, 5 de producción de cannabis y coactivo. Hay realmente la industria de a poco se ha ido creciendo. Y Expo Cannabis es un fiel reflejo de eso porque cada año vemos más empresas, más movimiento, más negocios. La verdad que el evento se ha transformado en una plataforma muy importante para el desarrollo del sector. ¿Qué pasa con el turismo canábico? Que por ahí se mencionó como una posibilidad, no está permitido, pero bueno, se está analizando. ¿Podría, digamos, cambiar la ecuación, mejorar, que ahí quizá no haya otro tipo de trabas? Es muy importante que en Uruguay se esté dando la discusión del turismo canábico porque es una de esas muestras de que estamos evolucionando y madurando en este tema. Al principio era algo que, por favor, no, nadie se le ocurra. Sin embargo, hoy vemos que hay verdaderamente un interés de los turistas en venir y utilizar la sustancia y, de hecho, adquieren en el mercado negro al día de hoy. Entonces, en Uruguay es legal consumir de por sí. Entonces, eso no genera un delito, sino la adquisición es el problema para los turistas. En la ley de cannabis, la ley 19.172, se prevé que los turistas no puedan comprar en nuestro país. Entonces, para que haya un cambio en ese sentido, necesitamos hacer un cambio a nivel regulatorio muy importante en el cual todavía no sabemos si estamos realmente preparados para hacerlo. Pero es igualmente lindo poder discutirlo y poder evaluarlo porque claramente hay una oportunidad de trabajo para un montón de personas en términos de turismo, sin lugar a dudas. Este año por ahí no se aprecia tanto por la pandemia, pero Expocanavis recibe un 40% de público extranjero. Y en los primeros años nos costaba contactarnos con hoteles y hoy en día los hosteles nos contactan a nosotros. Por favor, publicitanos el hotel que se me llena cuando es Expocanavis. Entonces, eso realmente muestra que los turistas tienen una sed de información muy importante en cuanto a esto porque en sus países no acceden a este tipo de información y acuden a Uruguay, llegan a Uruguay interesados en visibilizar la regulación. Te quiero preguntar, ya que estamos en tema pandemia, tema coronavirus, aumento de casos ahora, además con la coyuntura actual, estamos mirando con lupas qué actividad, qué no. 15.000 personas pasaron, o un poco menos. En el pasado, hoy, este año es inviable. No, por eso digo, en la edición anterior o en ediciones anteriores llegaron a tener 15.000 personas. Sí, sí, sí. Te quería preguntar cómo van a funcionar en el marco de esta pandemia para evitar no tener muchas aglomeraciones en lo que es la exposición, de qué manera van a trabajar, qué controles van a tener. Digo, porque viste que están todo el mundo poniendo la lupa sobre las actividades. Es un tema muy importante y voy a aclarar desde por sí que la organización Expo Canoís Uruguay está completamente enfocada en el tema del protocolo sanitario. Lo estamos trabajando desde hace mucho tiempo con total seguridad. Obviamente está presentado en el Ministerio de Salud Pública. Estamos haciéndolo con un experto en sanidad en eventos, que fue quien hizo el protocolo de la Rural del Prado, de otras exposiciones que se han realizado en el LATU también, con muy buenos resultados en cuanto a la aplicación del protocolo. Sabemos que va a haber menos público, es una realidad, más allá de que las fronteras estén cerradas y que por ahí la población de riesgo que antes iba al consultorio de orientación en canales medicinal a hablar con un médico, a tener una consulta en el evento, hoy no puede llegar. Entonces sabemos que va a haber mucho menos público y va a haber un aforo limitado, va a haber un estricto control en todo sentido, como si cuando entras a un shopping, con estos, digamos, tapabocas, control de temperatura, distanciamiento social en todo el tiempo. Va a haber un circuito específico para el recorrido de los stands, para que las personas no se crucen. Y obviamente que estamos contratando una cuadrilla muy importante de control, que van a estar constantemente controlando que la gente se ponga sin lugar a dudas. En nuestro evento es muy importante que haya un organismo de la producción, de control, para justamente garantizar la salud de todas las personas que asistan, porque para nosotros es muy importante. Mercedes, para redondear fecha, para redondear los detalles de esta séptima edición de Expo Cannabis. El evento es el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el centro de eventos LATU. Pueden ver toda la información en la web del evento que es expocannabis.uy y las entradas están a la venta en ticketuno.com. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias por esta nueva visita. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hemos estado dialogando con Mercedes Ponce de León, coordinadora, fundadora de Cannabis Uruguay, a propósito de la séptima edición de Expo Cannabis.